Posibles concursantes de la Casa de los Famosos México. Como que huele a polémica, amigos, a encontronazos, a muríos y a infidelidades. ¿Será que hay éxito también? Amigos, esto es porque la segunda temporada de la Casa de los Famosos México ya se está cocinando. Claramente nos dimos a la tarea de saber quiénes serán los posibles concursantes. Una fuente cercana a la producción nos soltó todita la sopa. Y no vas a creer a quienes tienen en mente. ¿Será que logran el éxito de la primera edición? Será el 21 de julio cuando inicie el reality. Y quien ya tiene un pie prácticamente dentro de la casa es Nibel Conde. Ella de inmediato dijo que sí. Y otro nombre que suena muy fuerte es el de Lorena Herrera. Pero no está segura de aguantar el encierro. Hasta se dice que ahora de la torre podría entrar para limpiar su imagen. ¿Creen que lo logre? No van a creerlo, pero andan haciendo también un estudio con el público. Obviamente, para ver si entra también Daniela Parra, la hija de Héctor N. El famoso que enfrenta cargos por a... contra su otra hija. Se dice que si entra, es una de las candidatas a ganar. Y hasta existe una disputa entre las perdidas. Pues le surge tener a una de ellas. ¿Será Kimberly o Paulita? ¿A quién prefieres tú? Y aguántenme, porque de la comunidad LGBT suena Cuno o Ricardo Peralta. ¿Por qué no ambos? Tenemos una lista larguísima de posibles elementos. Incluso entre ellos se encuentra un famoso que estuvo en la... ¿Te imaginas de quién hablamos? Corre ya por el nuevo número de tu revista TV Notas o entra a tvnotas.com.mx y entérate de toda la primicia.